Y después de la nota económica aquí en CDRAS, asistimos ahora al campeonato gallego de F3M de aeromodelismo. Durante el pasado fin de semana en la pista de aeromodelismo de Oporriño, el Club Furaventos organizó el campeonato gallego de aeromodelismo en la especialidad de F3M Acrobacia de Grandes Modelos. Esta especialidad de radiocontrol consiste en la realización de una o más mangas de tres programas acrobáticos con réplicas a escala de modelos tripulados. Estos modelos tienen que cumplir una serie de normas en cuanto a medidas, motorización, peso, etc., llegando a tener hasta tres metros de envergadura y motores de uno o más cilindros de hasta 200 centímetros cúbicos. En la primera manga se notaron los nervios de muchos pilotos, no dejando ver claramente el potencial de los mismos. En este programa ya se dejaba ver quién o quiénes iban a mandar en este y las notas más altas fueron para el piloto portugués Pedro Precioso, seguido de Cristian Paradela. En tercera posición, Joao Paiva, compañero de entrenamientos de Pedro, que asistirán juntos al campeonato de Europa de freestyle. El primero de los gallegos, Víctor Miranda. Una vez finalizado este programa se realiza un intermedio de 40 minutos y da comienzo el programa desconocido, consistente en la realización de nueve figuras encadenadas, que son secretas como comentamos anteriormente, hasta la reunión de pilotos previa al campeonato. En este programa el viento seguía empujando y Cristian Paradela arrebataba el liderato a Pedro Precioso y es que esta parte del campeonato es la más propicia para su estilo de vuelo. Joao seguía tercero y muy destacado con respecto al cuarto que era local, Víctor Miranda, seguido de Luis Docal, Antonio Suárez y el resto de los gallegos. A las diez y media y con una afluencia de público considerable comienza el programa libre. Este programa es el más espectacular donde pilotos y modelos demuestran su potencial y sangre fría con maniobras increíbles y es que hay que verlas para creerlas un auténtico circo del aire. Con tan solo cinco minutos de tiempo de vuelo tienen que convencer a los jueces para obtener la mayor puntuación, pudiendo utilizar cualquier medio acústico o visual para aumentar aún más la espectacularidad del vuelo. Aquí, aunque no se notó en la puntuación, el piloto que provocó la mayor ovación del público fue Pedro Precioso, con un modelo distinto al anterior, tratándose de un Svac 236 de 2,7 metros. Este levantó a todo un público entusiasmado y boquiabierto con sus evoluciones. Además, también pudimos disfrutar de la exhibición de una turbina de radiocontrol de Shuel Montenegro que puso el broche ruidoso y rápido a este campeonato.